Pasamos gente con el tercer capítulo de esta serie que literalmente me está encantando grabarla Pero antes de empezar con el partido más importante que tenemos en este vídeo, entre comillas Miradme gente este ojo, que pensaréis Dani, que te ha pasado, es que literalmente No entiendo que me ha salido en este ojo, pero es que veo menos del 50% Pero bueno, espero no quedarme ciego en este vídeo ya que si En este vídeo seguimos con la serie de intentar ganar un título en la liga, en la liga MLS Super Premier League Así que bueno, siguiente partido contra el Liverpool de Copa Hemos recuperado a Luis Suárez y no tenemos sancionado a Leo Messi Y si, como estáis viendo por pantalla, este será nuestro equipo La parte mala es que tenemos a Morales lesionado Pero sinceramente Castellano se la está sacando y lo voy a poner Ya que Castellano literalmente está jugando muy bien Y Luis Suárez y Castellanos pueden hacer una dupla muy buena Así que bueno, dentro partido Vale gente, empieza el partido, hay que jugar este partido como el que jugamos anteriormente contra el City El que ganamos 2-0, en el cual nos expulsaron a Leo Messi Y no entiendo por qué Leo Messi está jugando este partido cuando en teoría me lo habían expulsado en la ronda anterior Pero quiero ganar este partido, quiero ganar este partido Voy a usar gente, sinceramente la misma táctica que el anterior partido Ultra defensiva gente, vamos a jugar como estábamos jugando en los partidos anteriores Ya que sinceramente contra estos equipos o se juega así o pierdes al 100% Así que bueno, que mirad gente, que ya empezamos atacando por aquí Mané Es importante que no nos marquen en estos minutos principales Perfecto, grande Busquets, no sé a quién buscaba Literalmente cuando juega Busquets lo hace muy mal Es una cosa que no entiendo yo Empezamos mal, empezamos muy mal perdiendo 1-0 bro Nos ha hecho un tapón, que literalmente me he quedado flipando cuando nos lo ha hecho Pero bueno, no hay ningún problema Hay que marcar un gol, incluso dos, incluso llegar a la prórroga O sea, no hay prisa Que no las entre, es muy importante que no las entre Es muy importante que no las entre Perfecto, perfecto, buena, buena, buena No hay prisa, no hay prisa gente, no hay ningún tipo de prisa O sea, Jordi Alba también tenemos que atacar por la banda de Taujori Que Taujori se la está sacando Perfecto, ring Ring, en teoría era para el usuario de ese pase Messi se frena, no hay prisa Vale, me quedo aquí de botón, pero bueno Uf, era muy buena, era muy buena, era muy buena Buena, buena, como primero intento no está nada mal Fuera de juego, vale, vale, fuera de juego bro Fuera de juego, madre mía bro Un gol, un gol anulado, fuera de juego tal Vamos Taujori, vamos Taujori, tienes que sacársela Taujori, tienes que sacársela por aquí Corre por la banda Taujori, por favor Tienes que centrarla, tienes que centrarla Taujori Va, buena, era muy buena, era muy buena bro No había nadie, no había nadie Es que literalmente no había nadie, ni Luis Suárez para rematarla Esta es, esta es el gol, este es el gol Vamos Messi, arranca Messi, arranca Messi Se me ha escapado tío, me cago en tus muertos, coño Hostia Vale, hay que marcar un gol al 100%, hay que marcar un gol al 100% Intentar llegar a la prórroga, que no nos marquen Ganar este partido y ganar la copa ya de ya Buena, buena, estamos cortando todos los balones, estamos cortando todos los balones bro Vamos Messi, vamos Messi, esta es tuya, esta es tuya Vamos Luis Suárez, golazo de Luis Suárez Empatamos, 1-1 Bien, bien, buen pase de Leo Messi Estaban pidiendo fuera de juego, yo no lo he visto la verdad Pero golazo Bro, Luis, en plan Busquets, bro, puede dar un pase bueno, no entiendo bro Buena, 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 buena cortada, hay que jugar así Hay que jugar bro, hacer falta, sí Buena, buena contra, madre mía Chanote, estás increíble Vale, vale Luis Suárez Madre mía bro Uf, madre mía bro, le he visto dentro Bro, le he visto dentro Marca esto, Luis Suárez Acabo el vídeo ya de ya, eh Estamos jugando muy bien Balón para Leo Messi Leo Messi, golazo de Leo Messi 2-1 Remontamos el partido contra el Liverpool Minuto 66 de la segunda parte Estamos jugando muy bien contra el Liverpool en clase mundial Ahora si queréis os lo puedo enseñar Ahora sí que sí, acaba el partido Ganamos y remontamos Contra el Liverpool 2-1 Hemos jugado muy bien, gente Hemos jugado muy bien Y quiero que veáis que no hay ningún tipo de cortes Jugaremos la final contra el Sheffield United La final del US Open Club Que parece que estemos jugando a tenis Pero no Y bueno gente Voy a seguir hablando Para que veáis que no hay ningún tipo de corte Nos vamos a ajustes Y sí Estamos jugando en clase mundial O sea que literalmente no hay cortes Pero bueno Siguiente partido contra el England Lo vamos a simular Ya que estamos jugando en una dinámica Muy buena Al final lo empatamos Nos han remontado Pero bueno No hay ningún tipo de problemas Mientras no Lo perdamos Siguiente partido Contra el Toronto Que va sexto Es nuestro perseguidor Aunque sinceramente No creo que nos gane Y perfecto 3-0 1 de Scali Y 2 de Leo Messi Se la está sacando Messi Literalmente Messi En este modo carrera Te la está sacando Siguiente partido Contra el San José Vamos a simularlo También Vienen de 3 derrotas seguidas 2-1 De Taujori Y de Ring Estamos enchufados Gente Estamos enchufados Siguiente partido Contra el Chelsea Quiero ver que partidos nos quedan Hasta la final de Copa Vale Nos quedan dos partidos Hasta la final de Copa Vamos a simularlos todos Y si Partido perdido El 1 de Septiembre del 2019 Contra el Liverpool 3-0 Lo ganamos Lo empatamos Ganamos 3-0 Contra el Toronto Ganamos 2-1 Contra el San José Ganamos 1-0 Contra el Chelsea Esto si que no Me lo esperaba bro Ganamos 1-0 Contra el Chelsea Y ganamos 2-1 Contra el New England Estamos ganando Muchos partidos Que sinceramente No me esperaba Y ahora si que si Viene la gran final Contra el Sheffield United Vale gente Primera final Del Inter De Miami Pero si que si Si que quiero tener Un título En este equipo Scali Por la banda Scali literalmente Vale penalti 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 Perfecto Ahora la cosa Es que hay que marcarlo bro Ahora la cosa Es que hay que marcarlo Y como veis La IA va muy fuerte Siempre que tiene un penalti Realmente Que se tiene un penalti Es lo más horrible De este juego Ya que si pones la IA En un nivel bastante alto Es que es imposible Que marques bro Que es para Suarez Cuando con calma No hay ningún tipo de prisa Actuales para Scali Scali para Messi Messi intenta regatear Al final No lo consigue Grande Vaya pase bro Vaya pase bro Que golazo Madre mía bro Que golazo Y que pase Eh Quien eres bro Quien eres Keaton bro El golazo que acabas de marcar De pase Mirad gente este pase Mirad gente este pase De caño incluso Que golazo Nos adelantamos En el minuto 44 De la primera parte En esta gran final Grande Buena cortada tío Busquets Muy buena cortada Tiene Mitrizia Mitrizia para Suárez Suárez va a correr Vale Suárez tiene el mismo ritmo Que una tortuga Pero bueno La tiene Castellanos Arranca Castellanos Que es también Una de las sorpresas De este equipo De este equipo Revelación La tiene Castellanos Vamos Castellanos Arranca Castellanos Vamos Castellanos Uff Penalti bro Penalti 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 Claro Falta Falta Vamos Messi Vamos Messi Uff Era muy buena Era muy buena 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 Ganamos Un título Con el Inter De Miami Entre comillas Hemos sufrido Para ganar Este título Y si Conseguimos El UAS Open El UAS Open Cup De fútbol De la MLS Contra equipos Como Liverpool El Manchester City El Arsenal El United El Sheffield United Que bueno Es un equipo Que es también bueno Y si Conseguimos El primer título De este vídeo Que por fin Lo hemos conseguido Nos ha costado Pero al final Lo hemos conseguido Y último partido Contra el Philadelphia New York Philadelphia Hay que ganarlo Estamos en racha 1-3 Goles de Callens Luis Suárez Itaujori Charadi Incluso Messi Ha sido cambiado En el minuto 64 Por Medina Y creo que la temporada Gente Acaba Aquí no gente Tenemos un partido De la ronda 1 Entiendo gente Que esto es el playoff De la ronda 1 De la MLS Que es básicamente Lo que os dije antes Pero si Esto lo veremos En el siguiente vídeo Nos enfrentamos Al Arsenal Hemos conseguido Nuestro primer título En este vídeo Vamos a simularlo todo Hasta este partido Y nos vemos En el siguiente partido Después de este episodio Tan emocionado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!